Vivir porque Él me da la vida, su gracia me sostiene, su cuerpo eucaristía es mi fuerza. Debemos cuidar mucho de trabajar no para la felicidad y goce temporal, sino para la eternidad. Ayúdenos mutuamente a ganar el cielo. Todo como tener fe en Dios y que con valor y confianza podamos cada día enfrentar los desafíos que se nos presentan, principalmente en esta pandemia. Porque somos sus hijos y Él guía nuestro caminar. Ha puesto ángeles que nos custodien mientras entramos a su reino. Por tanto, dar todo por su gloria y trabajar en la construcción de su reino. Saber de su presencia y no tener dudas si nada es imposible para Él. Que Él me da la vida, su gracia me sostiene, su cuerpo eucaristía.